Hola América, mis amigos Temscat dice que los votantes republicanos tienen hambre de mensajes positivos y conservadores cuando declara la candidatura de 2024. Exclusivo, es una de las preguntas más importantes que enfrenta el senador republicano Temscat mientras se lanza a la carrera por la nominación presidencial republicana de 2024. ¿Serán receptivos los votantes republicanos a lo que Scott llama su mensaje optimista y positivo anclado en el conservadurismo? Patriotas, Scott, quien hoy declarará formalmente su candidatura a la Casa Blanca en un evento de lanzamiento de campaña en la Universidad del Sur de Charleston, su alma mater, dijo que los votantes de las primarias presidenciales republicanas tienen hambre, por lo que está predicando. ¿Y tú qué opinas de estas palabras? Bueno sigamos amigos ya que este señor, se unirá a un campo republicano de la Casa Blanca que incluye al expresidente Donald Trump, quien anunció su tercera candidatura presidencial consecutiva en noviembre y sigue siendo el claro favorito en la carrera por la nominación republicana en el camino hacia la Casa Blanca en el 2024. Patriotas, cuando le preguntaron si los votantes republicanos son receptivos a su mensaje positivo, Scott señaló sus paradas recientes en los dos estados que dan inicio al calendario de nominación presidencial del partido republicano y enfatizó que lo que he visto en Iowa y New Hampshire es que los votantes están emocionados, tener una conversación sobre el optimismo, una conversación sobre cómo hacer que este país avance juntos. Estoy asombrado por el hambre de algo positivo siempre que esté anclado en el conservadurismo. Siempre que tengas una columna vertebral, agregó. Según algunos, califican a Asgard como una estrella en ascenso en el partido republicano y el único republicano negro en el senado, está lanzando su campaña en North Charleston, la ciudad donde creció. Aquí hay un niño que creció en North Charleston, Carolina del Sur, sumido en la pobreza, en un hogar monoparental. Pensar en algún día ser el presidente de los Estados Unidos solo me dice que la evolución del alma estadounidense continúa moviéndose hacia esa unión más perfecta, subrayó el senador. No hay mejor lugar para tener una conversación que en un campus con un espíritu de excelencia académica y un ambiente cristiano y esa universidad del sur de Charleston. Así que estoy contento de estar aquí en la casa de los PACs, agregó Scott. El inicio de la campaña de Scott se produce tres días después de que se presentara ante la Comisión Federal de Elecciones, que lanzó oficialmente su campaña presidencial. El movimiento de Scott se produjo cuando lanzó una campaña publicitaria de 6 millones en el verano en Iowa y New Hampshire. Scott inició una gira de escucha de FED en América en febrero. Esa gira ha llevado al senador a Iowa y New Hampshire, así como a su estado natal de Carolina del Sur, que celebra la tercera contienda en la alineación de primarias y caucus del partido republicano. Scott regresará a Iowa y New Hampshire el miércoles y jueves, luego del inicio de su campaña. Se une a un grupo creciente de aspirantes republicanos a la Casa Blanca que desafían a Trump. Se espera, mis amigos, que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuya cruzada anti-despertarlo ha hecho popular entre los conservadores de todo el país, presente oficialmente la documentación esta semana ante la EFS para lanzar una campaña presidencial, seguida de un anuncio formal. DeSantis ocupa el segundo lugar en las encuestas primarias republicanas, detrás de Trump pero muy por delante del resto del campo. Ese campo también incluirá al ex vicepresidente Mike Pence, quien se espera que lance una campaña en las próximas semanas. Esto está caliente mis patriotas, Scott también se enfrentará a una seria competencia de Neki Hell, ex embajadora ante las Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur durante dos mandatos que lanzó una campaña presidencial para 2024 en febrero. Halley, que está pasando mucho tiempo en la campaña electoral en los estados de votación anticipada, y Scott comparten muchos de los mismos aliados y donantes. También están en la carrera el ex gobernador de Arkansas Esa Hutchinson, empresario multimillonario, autor de Best Sellers y comentarista conservador de Doug Ramaswamy, el empresario de Michigan y candidato a gobernador de 2022 Perry Johnson y el presentador de programas de radio conservador y ex candidato a gobernador de California Larry Mayer. Te informamos también, que otros gobernadores como son, Doug Burgum de Dakota del Norte y Chris Enuno de New Hampshire están considerando seriamente las candidaturas presidenciales, con anuncios probables en las próximas semanas, y se espera que el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, anuncie en los próximos días si lanzará una segunda campaña presidencial del Partido Republicano. Se espera que Scott, quien logró la reelección en noviembre pasado para lo que ha dicho que será su último mandato de seis años en el Senado, corteje a los votantes cristianos evangélicos, que desempeñan un papel descomunal en la política republicana en agua y su estado natal. Y tú dime qué opinas. Y déjame un que viva Trump presidente 2024. Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!